Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Natuchis y si como pudieron ver en el título vamos a estar reaccionando a Santa Flow Regalitos, este nuevo tema que ha sacado, que pronto se van a venir más videos de él Realmente hace mil años que no lo he traído al canal, creo que de hecho a este canal nunca lo he traído Sino que al otro canal que tenía, me acuerdo que había visto cartas sobre la mesa sin tregua junto a Ye Y las dos caras No sé por qué nunca lo traje a este canal, así que pido mil disculpas a aquellos que les encanta Santa Flow Nada, comencemos con este video, dejemos de tanto hablar Gracias por ver el video Escribí en las nubes mi poema con amor, nació solo desde el alma en muy pocas veladas pues la... Perdón, me mata porque muestra ahí el arbolito como si ya estuviéramos en Navidad, ¿no? Pero bueno, tal vez estamos en Navidad y no sabemos Las musas me guiaban mientras yo tocaba en mi menor Bienvenidos a mi repertorio triste de baladas Mis latidos bombean vida y puedo avanzar Mi motivo es dejar mi huella en este lugar Hoy libero al niño que todos llevamos en nuestro interior Pero es que el mío es un sádico sin compasión Que destroza los juguetes en su habitación Yo no puedo creer esto, chabón Mi niño es un niño sádico Guau ¿Por qué yo no he traído a Santa Flow antes? ¿Por qué no me hicieron la cara que me hacían acordar? Eh, ok Guau, es impresionante, chabón Chani me ha acordado su voz Hoy libero al niño que todos llevamos en nuestro interior Pero es que el mío es un sádico sin compasión Que destroza los juguetes en su habitación Cualquier psiquiatra te diría con cerveza Que pongas cuidado y atención Conclusión Vengo para no dejar ti, te de con cabeza Solo los borrachos y los críos siempre dicen la verdad Y yo soy como un bebé que bebe cerveza Es cierto, así dicen, ¿no? Pará, 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 boludo Está a full, full, full Amé esta parte Como un vampiro después de un letargo Una sola presa no se hacía a mi jefe Narro parábolas, cuentas y fábulas Como Jesús de Nazaret Traigo presentes como reyes magos Pero no te gustará esta vez Siéntete identificado Si quieres y entonces tú mismo Sabrás por qué Cuando escuches este tema Mejor que vendemos Porque solo es una intro Agárrate las pelotas Y siéntate porque el locor No vendrá después Como el pitufo bromita Te entrego un paquete que lleva Dentronito No recalos Envueltas en llamas Soy como el siniestro papá No Belitos Para todos Amo esta parte Cuando dice regalitos Regalitos Para todos No busqué la aprobación de nadie Ni cuando era nuevo Regalitos Para todos Imagínate hoy en día Que tengo negros los huevos Regalitos Para todos Quédate conmigo La fiesta acaba de comenzar Regalitos Para todos Escucha el segundo track Y ya no podrás parar Regalitos Para todos Reparto felicidad Aunque no sea navidad Regalitos Para todos Todo es típico Esto ya ha pasado Y volverá a pasar Pará Frenemos acá Porque Me habían dicho Que en este álbum Iba a tirar Iba a tirar Biff Contra Porta Contra Sarkor Contra Zenon Residente Creo Y contra Peter Con Peter No te ves No mentira No chicos Por más que se tiren Biff A mí me encantan Todos No sé Por acá Por estos dibujitos No sé Ahí Le porta Es muy obvio Que es porta Después En el al lado Parece Sarkor Pero no sé Es que sinceramente Capaz que O sea No es un Biff O sea Es como Que puso A ellos Como personajes Pero no está hablando De ellos No sé Ni yo me entiendo Chicos No sé Lo único que sé Que es un Biff Así que nada Tenemos que esperar Hasta el 30 de mayo Que supuestamente Saca los temas Y hoy es Jueves 28 Así que ustedes Esto lo estarán viendo Calculo que Viernes 29 Bueno Realmente Muy bueno Continuará Sinceramente Fue brutal Me ha encantado Me ha encantado Muchísimo Tanto los dibujos Como Del principio Como comenzó Tiene un flow De Santa flow Todo el video Y nada Y él Hace mil años Que no lo escuchaba Y realmente Wow Traerlo de nuevo Fue Excelente Fue brutal Chacón No tengo No tengo más Nada que decir Ahora sí A esperar Sus próximos Videos Que va a sacar Así que nada Hasta acá Dejamos este video Y nosotros Nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye